Y a veces no quiero decir nada para ya no molestarte Y en vez de poder hablarte vas para allá Lady, mi cama se siente vacía, no puedo vivir la agonía Retrocedamos el tiempo, tu bipolaridad me mata baby Aunque me duela y no lo creas, para mí tú eres mi dama lady Regresa que tenemos de qué hablar Mi bipolaridad te mata baby, aunque te duela sé que te gusta Y en la cama baby soy tu lady, aquí no tenemos nada que hablar Piensa en esa sonrisa que mata, y a veces cuando me busca Se ofende por lo que sea, y es cuando ella me maltrata Y me dice que no me busca, que otro haría lo que hago por ella Eso es lo que me mata, pero no te luzcas Porque yo también puedo conseguirme así mismo otra gata Y si el momento ya se dio No te luzcas, pero no tengo nada que hablar Si el momento ya se da la agonía No te luzcas, pero no te luzcas No te luzcas, pero no te luzcas